¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Arne, maldito! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Mueve tu trasero aquí! ¡Mueve tu trasero! 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 ¡Un uniformado! ¡Mueve tu trasero! 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 ¡Cuidado! ¡Aquí, atentos! ¡Un uno de los muertos! ¡Cúbreme, tengo que vendarme! ¡El maldito cayó! ¡Que vengan! ¡Muy bien, amigos! ¡Aquí, atentos! ¡Cuidado! ¡Sin un rifle! ¡Va a arde, maldito! ¡Cuidado por aquí! ¡Aquí, atentos! ¡Aquí, atentos! ¡Un momento! ¡Muy bien, amigos! ¡Estoy listo! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Un turista menos! ¡Un turista menos! ¡Ay, mierda! ¡Tengo que vender esto! ¡Ah, mierda! ¡Ahora está muerto! ¡Fomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Aquí! ¡Torrible! ¡Un uniformado! ¡Hay un turista menos! ¡Quedan pocos de estos malditos! ¡Eh, cuidado! ¡Sí, uno uniformado! Sí, seguro que no regresarán ¡No supieron que los golpeó! Uniformados, no se quedarán con lo nuestro ¿Alguien habló con esos tipos? ¡Cuidado, un rifle! ¡Vamos, respira! ¡Yo me encargo! Gracias ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! Espera, voy a vendarte ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mueve tu tracer! ¡Rifles! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Listos! ¡Listos! ¡Cúbreme! ¡Tengo que aventarme! ¡Prueba un poco de humo! ¡Uno menos! ¡Listos! ¡Alte maldito! ¡Fuego menos! ¡Muerto! ¡Momento! ¡Un momento! ¡Listo, vamos! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Con humo! ¡Activé la bomba! ¡Cuida tu trabajo! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Oh, diablos! ¡Diablos! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Voy a venderte! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Bum! ¡Cúbreme! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Con humo! ¡Cuidado! ¡Me fué! ¡Me fué! ¡Me fué! ¡Me fué! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Pruéba un poco de humo! ¡Arde, maldito! ¡Sí, así aprenderás! ¡Flip! ¡Voy a mí! ¡Ahí va uno! ¡Listos! ¡No les quedan muchos! ¡Sigan así! ¡Listos! ¡Sigan así! ¡Bum! ¡Un jurado por aquí! ¡Tengo un jurado por aquí! ¡Sí! ¡Ese está muerto! ¡Ese maldito nos deja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un informado caído! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar esto! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Listos! ¡Ese está muerto! ¡Cúbreme, maldición! ¡Tengo que vendarme! ¡Ahí va uno! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡No podemos ver! ¡Ay, mierda! ¡Tengo que vendar esto! ¡Ese está muerto! ¡Esos uniformados están liquidados! ¡No volverán por un buen tiempo! ¡Vamos! Gracias por ver el video.